Denuncia atendida por el Ministerio de Obras Públicas. Luego de hacerse la denuncia en esta sección de hechos en tu comunidad, trabajadores del MOB reinstalaron una tapadera de tragante de aguas lluvias en la calle 15 de septiembre y avenida Cuscatlán del barrio Candelaria en San Salvador. Transeauntes afirman que se está evitando daños a los automóviles y los peatones ya no corren el riesgo de caer en la alcantarilla. Habitantes de la calle El Tobogán en la comunidad Las Piletas del reparto Morazán de Soyapango denuncian daños en la bóveda. Aseguran esta ya colapsó y el suelo se está erosionando y pone en peligro a al menos 30 familias. Hace dos años el Ministerio de Obras Públicas llegó a hacer una inspección, pero no hubo una solución al problema. Solicitan a la nueva administración una nueva inspección antes que el paso vehicular quede restringido. Más de 80 familias son las afectadas con la expansión de una cárcava ubicada al final de la calle principal del reparto Las Cañas en San Bartolo y Lopango. Quienes habitan en la zona temen que puedan caer sus casas. Hasta el momento solo se ha cerrado y restringido el paso al único parque de recreación que tienen para el esparcimiento de los niños. Solicitan al Ministerio de Obras Públicas buscar una solución lo antes posible. Los residentes del municipio de Santiago Nonualco denuncian una cárcava que se formó en la final calle José Simeón Cañas del barrio San Juan. Aseguran se formó el 23 de octubre y que la alcaldía trató de repararlo. Sin embargo, el problema radica por el colapso de tuberías de aguas negras. Solicitan a ANDA la pronta denuncia los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o puede hacerlo a través de Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melisa Galicia.